Ya estoy cansado de tanta injusticia, ya estoy cansado que nadie, que nadie haga nada. Ya estoy cansado de tanta injusticia, de ver a la gente peleándole al hambre. Ya estoy cansado que nadie haga nada, por toda esa gente que vive en la calle. Ya estoy cansado de tantas promesas, que nunca se cumplen, solo son palabras. Ya estoy cansado de ver a la gente, sufriendo miseria y la plata, no hay cansa. Ya estoy cansado de ver a la gente, sufriendo miseria y la plata, no hay cansa. Ya estoy cansado de tanta mentira, por eso es que canto, no puedo callarme. Canto por mi gente, canto por mi pueblo, canto por mi patria, que llevo en mi sangre. ¡Sí, señor! Ya estoy cansado de tanta violencia, la inseguridad avanza y avanza. Y ya no sabes ni a dónde quejarte, porque a la justicia no le importa nada. Y ya no sabes ni a dónde quejarte, porque a la justicia no le importa nada. Ya estoy cansado, por eso es que canto, por eso levanto en alto mi guitarra. Grito por aquel que está sin trabajo, y no tiene un peso pa' llevar a casa. Grito por aquel que está sin trabajo, y no tiene un peso pa' llevar a casa. Ya estoy cansado de tanta mentira, por eso es que canto, no puedo callarme. Canto por mi gente, canto por mi pueblo, canto por mi patria, que llevo en mi sangre. Canto por mi gente, canto por mi pueblo, canto por mi patria. Canto por mi gente, canto por mi patria, que llevo en mi sangre.